Quesopapanama.net Número 1 En YouTube En escasos segundos comenzarán a sentir una amenaza a la frente Nuestros enemigos están en la mira Nuestro objetivo es acabar con ellos Hemos llegado para demostrar por qué somos los número 1 No pidan piedad Porque esto es La maldita guerra www.Quesopapanama.net DJ Aurelio ¡Masacre! ¡Me cayeron randas! DJ Aurelio ¡Masacrando a la competición! ¡Millón yale! ¡Tirando postellas como un manzal yale! Motherfuckers It wasn't me I see them watching we from the corner ¡Yapenis! ¡Mantamos que viene! ¡Mmm! ¡Y en la Uyru! ¡Que no se repita! ¡Way! ¡No se repita! ¡Que no se repita! ¡Way! ¡No se repita! ¡Que no se repita! ¡Way! ¡No se repita! ¡Mmm! ¡No se repita! ¡No se repita! ¡Mmm! ¡No se repita! ¡No se repita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Con el huevo encima Dice que yo digo que ellos son unos batiman No aguantan la guerra y ellos son unos batiman Yo dice ellos son unos batiman Batiman, alright El se puso a dar y no va a aguantar Ya les quiere ir a la que te fuiste Jake Aurelio, masacrando a la confedicción Bueno, pues sigue al cungse,ña La híga que tomme Church No más en el mar Yo pum pum, it's just a nico way Yo pum pum, grip my way I'm gonna be your eye Yo pum pum, it's just a nico way Yo pum pum, grip my way Check, te digo check, estoy chequeando la movida Yo pum pum pum, grip my way I get money, I get money, I get money I get it, I get it Yeah I get it, I get it Yeah 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 Girl, qué raro que no haya más War is war by Quesopap Panamá Yo voy a ser cantante como quiera Me hablaba que te gusta de mí Que siempre estoy de Gucci o de Prada Tú tienes claro De que todo el que la hace la paga Y tú tienes claro Y tú tienes claro Y tú tienes claro Y tú tienes claro Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular El drink Aurelio, masacrando a la competencia Llega y lo que quiere es pecar, esta puesta pa' bella piel Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se vuelve un guiso como la 512 Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas www.quesopapanama.net Se hace la que no quiere, pero ya más de madrugada Terminaste sin dejar pa' trabajar War, is war, by Quesopapanama Anda con la amiga, siempre haré Con tu chulín, tú le confla Abro la boca y mi lengua se cae Ojalá, ojalá Esto va suave, sabe bien suave, 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 suave Sabe bien El drink Aurelio, masacrando a la competencia Sabe bien suave, esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave, esto va suave Esto es pa' ustedes pa' que se lo goce, lo goce, tengo calderón pa' que retocle, vuelo a nuevo, me siento a ti en la olla All out of this, all out of this Hey, girl, make me tell you war, go on, make me flow in a your ear, like the proof of chart War, is war, by Quesopapanama When I worship the grung, she war, man, but she's still a want the lovin' from the Dan Gorgon Mi aska wataneem, xyt ambiciakam, 치� quiero que te sientas high Estoy high, yo me siento high, yo me cambio en medición Nada de nadie, unidad real No, 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 no No, 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 no No, 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 no But, bad man, I'll never stop my dog No, 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 no No, 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 no I'm so special, I'm so special, so special, so special That's how I'm strapped with me for the fight special Boy, I'm pretty good, girl, I don't know what you're saying I don't know, I don't know Girl, I love you I don't know, I don't know, I don't know It's, it's, it's a tiny Just a girl you never know Just a girl you never know Just a girl you never know And the bandit, yo fee bangin' bangin' tangin' And if you take it and don't go to slam it tangin' Yeah, 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 yeah Que sopa, Panamá El show en la calle lo va a dormir ¡Pum! La envidia fue lo que te hizo hacer huevazón Le cayeron al Batman sin ninguna compasión No te mandan los disculpas por televisión Un real Batman nunca pide perdón Seré tu fantasma y al mismo el nectón Me voy a aparecer en cualquier ocasión Los nervios darán que te suba la presión Y tu cabeza explotará de tanto pepón Cuidado que te suicidas Como un tiro en la piel DJ Aurelio Masacrando a la competencia Música 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 Tú sabes cómo te digo, ah, el hueque, hueque, mami. War. Is war. Marques o Trap, Panamá. Dos locas, cuatro cubas libres y una botella de olpa. Hueque, hueque, mami. Hueque, hueque, mami. Es que con cuatro traves y más residentes ya siempre niega el novio. Nando pun llegó a la fiesta. Seis, esa es la fiesta. Ey. Tú eres como Netflix, tienen que mirar. Si te sube mi historia, tú te vas a virar. El culo es. DJ Aurelio, masacrando a la competencia. Algarete, bien, Algarete. Julio pa' atrás, vamo' a ver si le metes. Algarete, Julio pa' atrás, vamo' a ver si le metes. So sorry, tú eres necessary. Si no mueves el culo, aquí no hay party. Ella lo menea como cari. Fima, ladies, up there. Ay, yeah. Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda. Agáchate un poquito y sacude esa nalga. Ya que lo sabes, te sensiona la casa. Vigo pa'l dj que lo tiene a todo en misterio. El dj Aurelio. Te lo hice sencillo en la casa, el de... Ey, ya. Cómo me calla. Biancalo. Bellaca, quiero que te muevas como en la barraca. Saca la racataca que tú llevas por dentro. 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 BK. Prende el danza. Dj Aurelio en la casa, te lo hice sencillo en la casa. Bien pelo. Que come calla. Tiene toda la talla porque come calla. Ella es calladita, ella mueve calla. Me dice calladita porque come calla. Siempre mueve fino porque come calla. Que come calla. Ella es calladita, ella mueve calla. No te fueron pa' la disco. Si ella va el cuero, ella va el mambo. Y el marido la está cayendo pa' formarle su lucha. Y ella dice. Quien dio miedo. Suisa sumita pa' termine de forma su crefurca. Dice Quien dio miedo. Tiene no sé qué. Ella tiene no sé qué. Ella tiene no se cae, ella tiene no se cae Bien bonita pero está ponche, ella está bien ponche Usa fe ni pero está ponche War is war by Queso pa' Panamá Everything is mafia como lo de nosotros La ruta y lo otro Y en tu rostro mil veces La asociación de los hits Tal vez anala atrás pa'lante, al derecho y al revés Si entre más duela más te tienes que atrever La sabana de rojo como en tu primera vez Usa fe ni pero está ponche War is war by Queso, War is war, Mami, War is war Y me va a ser pastilla y te roba el show Y vamos a la Ica, Bula y a yo, Panamá Siempre fui legal Triple W, Queso pa' Panamá Este es mi movie Y a mí me queda gruby Porque como tú no se respetan Y tienes que escuchar el sonido de mi lopeta Y ella grita pra, pra, pra Báilame como si fuera la última vez War is war by Queso pa' Panamá Hacen la mano lo que están conmigo Hacen la mano lo que saben lo que digo Hacen la mano mi familia sin mi amigo Lo que esto lo han vivido, todo lo que se han sufrido Hacen la mano lo que están conmigo Hacen la mano lo que saben lo que digo Hacen la mano mi familia sin mi amigo Delicador Al arido yo no voy pelao Tengo pico muy sencillo y bien montao Oviwi en el yozo pa' estar chocao Ili Federigo Al arido yo no voy pelao Y yozo pa' estar chocao War is war by Queso pa' Panamá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Vas volando a algún lugar Sin rumbo fijo www.quesopapanama.net La página que te pone a rumbear Eres tú, mi atardeces Y también mi despegada DJ Aurelio Enseñame a soñar Enseñame a soñar War is war by Quesopapan Panama Yo estaba en la disco peleando Ni igual me estoy llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo peleando Y yo ya me olvidé Yo fui yo a verlo Pero no sé por qué yo le fallé Era mi reina Ahora es mi diosa Solucido a las demás como envidiosa War is war by Quesopapanama Bien que lo jugo marihuana pa' la mente Inteligentemente te relato un delincuente Pura suma los problemas son frecuentes Estoy listo pa' chocarlo sin asco y de frente Y caen y caen como muñeco Suena la que tengo Ven yo mismo se la meto Coño Se te tiene coño Coño Se te tiene coño 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 Se te tiene coño 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 ебi masOW ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!